Cuba Información Cuba está de moda. Andan pregonando los medios de todo el mundo, al son del diálogo para normalizar relaciones con Estados Unidos. Quieren estar en La Habana satanizada, artistas, políticos, negociantes, gurúes de la comunicación, personajes de la jet-set. Cada quien vela por su trozo en el pastel que sueñan repartirse, como si en Cuba no los estuvieran midiendo, y no precisamente para ropa. Hay quien viene de Estados Unidos como si viajara al fin del socialismo en Cuba, haciendo las fotos de los últimos días del parque jurásico que les fue vedado durante años. Pero también hay norteamericanos sencillos, que reciben con asombro el cariño del pueblo cubano, carente de prejuicios y recelos, y constatan que esa ciudad cuarteada y necesitada de arreglos no es el pandemonium que les contaron. Los desafíos de Cuba, tras la victoria frente a la política de fuerza de Estados Unidos, son hoy mayores que nunca, y frente a los peligros que seguirán acechando desde el norte, ya no será suficiente la aprobada voluntad de resistir del pueblo cubano. Además, el nuevo modelo económico socialista en construcción deberá alcanzar las cotas de eficacia y eficiencia que le faltan, y deberá erradicar atavismos y torceduras en forma de burocratismo, corrupción y otros males. Los medios aseguran que en Cuba se abren con puertas, pero se olvidan de decir quién las cerró de golpe. Hace casi 60 años, no fue el gobierno de la isla, sino el de Estados Unidos. Cuba permanece desde hace mucho tiempo abierta al mundo, a un mundo que muestre intenciones de paz, respeto y sana convivencia, no al que persigue injerencia y sumisión. Porque como dijera Nicolás Guillén, Cuba seguirá cerrando la muralla al diente de la serpiente.